Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos agradecer a Ciudadanos que haya traído aquí esta proposición de ley. Es necesario que el Estado asuma responsabilidad del impulso en el cambio de modelo productivo y el desarrollo de sectores innovadores en tecnología y conocimiento, como son las startups de Internet. Sin embargo, creemos que apoyar este tipo de iniciativas es incompatible con apoyar a un Gobierno que cree que las cosas van bien y que se hizo lo que se tenía que hacer cuando se recortaron en la anterior legislatura más de 20.000 millones de euros en IMAX de Masí, un recorte de un 34%, que es el mayor recorte de toda la Unión Europea, más allá de Grecia, Portugal o Irlanda. Hay una evidencia de que la mayoría de los desarrollos tecnológicos de la tercera y la cuarta revolución industrial, de los que beben después la mayoría de las startups, provienen del sector público y que hay una relación directa entre inversión del Estado y desarrollo de ecosistemas innovadores. Y esto ocurre porque la financiación privada es demasiado cortoplacista para apostar por este tipo de sectores de alto riesgo y que son las instituciones públicas las que tienen que colaborar en el desarrollo de estos sectores. Silicon Valley, por ejemplo, nació y se desarrolló gracias a la apuesta inversora del sector público, a la cooperación entre Estado, universidad y empresa y, en definitiva, gracias a una política industrial en los años 70 en la que Estados Unidos apostó por el desarrollo de sectores innovadores con altas inversiones en el sector público. Lo mismo ocurrió con ARPANET, el germen de Internet o incluso el algoritmo que llevó a Google al éxito está financiado con una beca del National Science Foundation de Estados Unidos. Es decir, que para que exista un Mark Zuckerberg o un Larry Page, hace falta que antes haya una gestión pública que apueste por la inversión en innovación. Una apuesta adecuada del sector público no solo sirve para atraer inversión privada en la línea que plantean los economistas keynesianos, sino que, en el caso de la industria innovadora y de alto riesgo, sirve para crear nuevos mercados, en la línea de lo que plantea Polanyi. En España, pese a ningún interés por parte del Gobierno por desarrollar sectores que no sean el ladrillo y el turismo, hay ejemplos de héroes que consiguen progresar y desarrollar startups en mercados de competencia global que necesitan de una gran capitalización para su implantación. Hace un año y pico, CartoDB, una startup modélica dedicada a análisis y visualización de datos geolocalizados, que se ha convertido en un referente a nivel global en su disciplina, lograba 23 millones de dólares en una ronda de financiación por parte de fondos de inversión estadounidenses. Una de las condiciones que ponen este tipo de fondos es que las empresas hagan el switch y trasladen su empresa a Estados Unidos. Esto supone un éxito para la empresa, pero es un fracaso para nuestra política industrial, ya que no solo es incapaz de retener el talento en España, sino que tampoco es capaz de retener a empresas innovadoras como esta. Nos gastamos 23.000 millones de euros en el rescate a Bankia, pero los fondos y bancos públicos son incapaces de invertir 23 millones para retener a empresas innovadoras como esta. Hemos incorporado varias enmiendas a la PNL de Ciudadanos para reforzar el papel del sector público en el impulso de sectores innovadores mediante la compra pública innovadora o el desarrollo de una banca de inversión aprovechando los bancos ya rescatados. Pero no podemos apoyar algunas de las propuestas, en concreto la primera, que apuesta por exenciones fiscales del 100% a los rendimientos de capital, porque si creemos que hay que desarrollar una política industrial activa no podemos seguir agujereando el sistema fiscal en España. Y Ciudadanos lo sabe bien, no entiendo cómo pueden apostar por medidas de populismo fiscal como la que aquí plantean. No podemos competir con países que son casi paraísos fiscales como el Reino Unido e Irlanda. Tenemos que competir en el apoyo, en la inversión y en el desarrollo de las condiciones que hacen posible este tipo de emprendimiento. Y para eso se requiere financiación y para eso se requiere aumentar los ingresos. Hace falta medidas que vayan en este sentido, pero no podemos apoyar exenciones del 100% en el impuesto al capital. En definitiva, para desarrollar ecosistemas de startup innovadores en el Estado tiene que actuar como facilitador, pero también como creador. El sector público y el sector privado tienen que tener una actitud simbiótica y no parasítica, como la que ha caracterizado la política industrial de este país. Para que los señores del PP lo entiendan, emprender no es ir a Génova con sobres de 500 euros a ver si te cae un contrato. Emprender es poner el talento y la creatividad al servicio de la creación de valor. Y para que haya personas dispuestas a hacer esto, el Estado tiene que dar un giro de 180 grados en su política industrial para apostar por la innovación y el desarrollo en sectores de alto valor añadido como los que se tratan hoy aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.